Jorge Díaz es del área de recursos humanos del gobierno municipal de la ciudad de Palpalá. Nos brinda detalles sobre el desarrollo de las olimpiadas municipales. Bueno, gracias a Dios las olimpiadas se están desarrollando de manera normal. Los chicos, los compañeros están participando en diferentes disciplinas deportivas, como ya sabemos las tradicionales, básquetbol y fútbol. En esta oportunidad se implementó el fútbol de veterano, una disciplina que estaban pidiendo ya de hace rato varios compañeros. Bueno, arrancamos con la maratón, hoy estamos con el fútbol, mañana va a ser la jornada completa en donde ya va a salir el campeón acá en el estadio olímpico, ya va a salir lo que es el campeón en volei femenino y el campeón de volei masculino. A pesar del tiempo se está desarrollando. Y sí, a pesar del tiempo sabemos que prácticamente todo este mes se va a comportar de esta manera, hablando del clima, pero aún así la gente se hace presente, confraternizan. Aprovechando la infraestructura que tiene el municipio, se puede desarrollar, ¿no? Sí, hay actividades que, bueno, somos afortunados de tener una infraestructura como el estadio olímpico. Gracias a ello, mañana bajo techo, a pesar de inclemencia del tiempo, el volei se va a poder desarrollar con normalidad. Después ya pasamos para el día miércoles, lo que va a ser, si Dios quiere, en el complejo 9 de julio que está inserto dentro de Santa Bárbara, los juegos recreativos, donde ahí, bueno, se va a desarrollar la actividad de cartas y de naipe, que es truco, loba, sapo, ajedrez, hasta pulseada va a ver, categoría masculino y femenino. ¿Cuándo se tiene previsto ya la finalización? Bueno, esta edición de la Olimpiada por el Día del Trabajador, tiene previsto que su finalización es el próximo 28 de abril. Estamos con María Álvarez, ella nos va a comentar, ¿de qué sector es el cual participa? Bien, nosotras somos del Corralón Municipal, es la primera vez que estamos participando en esta instancia del año 2017, y bueno, acá como verás, tengo compañeras que son mayores de edad, y bueno, no quisimos estar ausentes en esta vez para acompañar a ellas, y bueno, me parece que esta Olimpiada una vez más está haciendo para que nosotros compartamos, para que sea más sociable, para que haya integridad en el grupo municipal. Es importante también que los directores, jefes participen, ¿no? Sí, la verdad que sí, es importante. Bueno, yo creo que en uno de los cronogramas hay puntos porque el jefe participe, así que está bueno de que ellos también autoricen a que los chicos participen y otra de que ellos también participen.